Y el grito, el grito, el grito fue De querer saber de ti enamorarte Nunca imaginé que llegar y amarte Soy agradecido de que hoy puedo tenerte a caminar Si te conociera en otra vida, seguiría enamorado El que escuchas aquí, se derrite por ti Amo tus miradas y tus cientos, sobre todo me sonreí Amo tus berriches y el orden cuando no sabes con qué vestir Lo vuelvo a repetir, me derrito por ti Amo tus berriches y el orden cuando no sabes con qué vestir Amo tus berriches y el orden cuando no sabes con qué vestir